Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará Déjeme irme, que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjeme irme, que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está Déjeme irme, que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad, cámara Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya, mi negrita se desvelará Déjeme irme, que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme, que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llego temprano, ganará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Me quiero ir ya Música Música Déjeme irme, que es muy tarde ya Cuando yo salgo para la ciudad siempre me envalo Regreso para la madrugada Déjeme irme, que es muy tarde ya Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme, que es muy tarde ya Si no regreso pronto, mi negrita más ya se desvelará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Oye cámara Déjeme irme, que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme Que a la oscuridad Déjeme irme, que es muy tarde ya Música 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 Música